¡Suscríbete al canal! El primer consejo es no tener la misma contraseña para todas las cosas, sí, exacto. Efectivamente, pero como tampoco puedes tener 40, y si empiezas a echar cuentas de todos los sitios donde te has dado data, tienes 40, o 50, o 100, ¿vale? Tienes dos oportunidades. Una, utilizar software de gestión de contraseñas, que lo hay, y para el usuario final es una manera de poder hacerlo, ¿vale? Y otra es, tú vas a tener siempre una cuenta sobre la que pivota en el resto. Si te das cuenta, salvo las cosas de muy alta seguridad, como podemos ser los bancos, que te obligamos de alguna forma a tener algún tipo de contacto físico a la hora de establecer los segundos factores, el resto de sistemas donde nos damos de alta, al final damos una cuenta de correo que es donde se resetean las cuentas, ¿vale? Entonces, lo principal es proteger bien esa cuenta de correo principal, la que usemos, Gmail, Hotmail, la de un servidor que utilicemos, la que sea, esa la tenemos que proteger bien, ¿vale? Con lo cual, esa debemos ser especialmente escrupulosos protegiéndola. Truco, truco, vamos a dar trucos. No hace falta que tenga 50 caracteres, pero acuérdate de una frase, una frase, es mucho mejor acordarse de una frase y coger la primera letra de cada una de las palabras, o la segunda, o la primera de la primera, la segunda de la segunda, la tercera de la tercera, lo que quieras. ¿Vale? Con eso te va a salir un churro que es un churro, ¿vale? Te va a salir un churro. Si además luego le quieres añadir algún número al final o algún punto en algún momento, ¿vale? Pero tampoco con un cierto orden, ¿vale? Yo por lo menos ese es el truco que tengo. Yo tengo una frase, de esa frase cojo las iniciales y luego pues le meto un poquitín más, ¿vale? Con eso, con eso tenemos la protección de nuestra cuenta principal, ¿vale? O nuestras cuentas principales, una o dos, podemos tener a lo mejor, pues yo que sé, pues para los casos, yo que sé, pues para Apple, yo para Apple también. Tengo una que es, y tengo para uno o dos servicios, tengo esa. Para el resto, para el resto lo que hago es, tengo una que sigue más o menos ese mismo esquema y luego me la diversifico en función del sitio, ¿vale? Entonces, pues voy escogiendo en función del sitio, pues la tercera y la quinta letra del sitio. O a la tercera y la quinta y le sumo uno. Y tengo una regla para cada sitio, ¿vale? Eso es un truco porque me gusta poder utilizarlo en todos los lados y no tener que depender de un software. Para el usuario normal hay dos, tres, cuatro, cinco, diez sistemas de gestión personal de passwords que puede servir. Y luego hay un montón de sitios que directamente pongo una que no tiene, pues yo que sé, no os la voy a decir, pero vamos, que es la más tonta. Porque es que en muchos sitios que a mí yo no tengo ningún interés en tener una contraseña segura en el sitio. El que tiene interés que no entre nadie en el sitio es el otro, no yo. O sea, son servicios que usan, chicos, es un periódico. El que no quiere que entre un tercero no soy yo, a mí me da lo mismo. Si voy a leer el periódico, lo que no quiere el periódico es que entre un tercero con tu cuenta, pero es problema del periódico. Pues ahí lo siento mucho, utilizaré una que no, que me acuerdo fácil y que no tengo que hacer nada. Le pongo cualquier tontería y adelante, ¿vale? Entonces ese es mi truco. Le pongo cualquier tontería y adelante, ¿vale?